¡Vamos a cantar en esta hora Con todo nuestro corazón Dios se ha exaltado Dios se ha exaltado Sus enemigos se han expresido Dios se ha exaltado Sus enemigos se han expresido Dios se ha exaltado Sus enemigos se han expresido Dios se ha exaltado Venciendo en el río De las tinieblas Un alabanza Venciendo en el río De las tinieblas Un alabanza Una vez más Una vez más Dios se ha exaltado Sus enemigos se han expresido Dios se ha exaltado Sus enemigos se han expresido Dios se ha exaltado Sus enemigos se han expresido Venciendo Venciendo en el río De las tinieblas Un alabanza Venciendo en el río De las tinieblas Un alabanza Subiré Subiré a la montaña Gritaré a las masones El reino de las tinieblas Están cayendo Subiré a la montaña Gritaré a las masones Venciendo en el río De las tinieblas Están cayendo Una vez más Dios se ha exaltado Dios se ha exaltado Sus enemigos se han expresido Dios se ha exaltado Sus enemigos se han expresido Dios se ha exaltado Sus enemigos se han expresido Venciendo en el reino de las tinieblas Venciendo en el reino de las tinieblas Subiré a la montaña, gritaré a las naciones Ya que el reino de las tinieblas está cayendo Subiré a la montaña, gritaré a las naciones Ya que el reino de las tinieblas está cayendo Está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo Está cayendo, está cayendo Está cayendo Dios se ha exaltado una vez más Dios se ha exaltado Sus enemigos quedan despacitos 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 Venciendo en el reino de las tinieblas Por la esperanza, el cielo era el río Subiré a la montaña, porque el reino de las viviendas está tranquilo Subiré a la montaña, porque el reino de las viviendas está tranquilo Subiré a la montaña, porque el reino de las viviendas está tranquilo Subiré a la montaña, porque el reino de las viviendas está tranquilo Ya se cae yo, ya se cae yo No puedo parar y alabarte No, no puedo parar y alabarte Cristo Y no, no puedo parar y alabarte No puedo parar y alabarte Toda rodilla, toda rodilla Se conflará ante Él Es Jesucristo, Dios por siempre Que vale en paz, confesará ante Él Él es Jesucristo, no es su Dios Diga, oh no, no puedo parar y alabarte No, no puedo parar y alabarte No, no puedo parar y alabarte No, 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 no Su palabra ante, es Jesucristo, Dios por siempre Y toda lengua, confesará ante, confesará que Jesús es el Señor No, no puedo pararte a la parte, no, no puedo pararte a la parte No, no puedo pararte a la parte, no, no puedo pararte a la parte No, no puedo pararte a la parte, no, no puedo pararte a la parte No, no puedo pararte a la parte, no, no puedo pararte a la parte No, no puedo pararte a la parte, no puedo pararte a la parte, no puedo pararte a la parte El Señor nos ha mandado en su palabra Que debemos ser hijos de Dios Con frutos de labios Que confiesen su nombre Vamos a cantarlo con todas nuestras fuerzas Con gozo Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo su hora Él es el Rey Cántalo Toda la noche Cantando alabanzas al Señor Diciendo su hora Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo su hora Él es el Rey Toda la noche Cantando alabanzas al Señor Diciendo su hora Él es el Rey Toda la noche Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo su hora Él es el Rey De Israel El Rey de Reyes Dios está en ese lugar Alguien cree con su corazón Que Él está Coronado de gloria Coronado de poder Y de majestad El Señor es mi Rey 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 El Señor es mi rey, mi amor, el Señor es mi luz, mi amor, que le hace entrar, el que guía mis pasos, el que asciende sus brazos, el que ador de los cielos, aquí hay gozo, aquí hay libertad, cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos todos los que sueñan, cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos todos los que sueñan. Mi boca, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, mi amor, que le hace entrar, el que asciende sus brazos, mi boca, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, mi amor, que le hace entrar, el que asciende sus brazos, mi boca, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, mi amor, que le hace entrar, el que asciende sus brazos, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, mi amor, que le hace entrar, el que asciende sus brazos, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, mi amor, que le hace entrar, el que asciende sus brazos, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, mi amor, que le hace entrar, el que asciende sus brazos, Vitaminación, a la blasfón, a la blasfón, ¡Oh! El que asciende sus brazos es arrojiz, el que asciende sus brazos, 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 el que cost Abu Mafal jurinará de risa de risa, en la sombra dell'al creepypada, la ECMIA esos pasionarios, el que asciende sus brazos y el que asciende sus brazos. Gracias Señor por la libertad, gracias Señor por tu amor, gracias por tu espíritu, gracias por tu presencia Él nos ha hecho libres ¡Gracias!